Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer salmón con salsa de aguacate. Los ingredientes son 3 o 4 filetes de salmón, medio aguacate, media cebolla cabezona roja, cilantro picado, el jugo de dos limones, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1 cucharadita de paprika, sal y pimienta. Bañamos el pescado con aceite. Vamos a sazonarlo con la paprika, el cilantro, la sal, la pimienta y la cebolla en polvo. Y lo dejamos marinar por media hora. En el vaso de la licuadora ponemos el aguacate, la cebolla, el cilantro, el jugo de limón y un chorrito de aceite. Y licuamos muy bien. Así te debe quedar la salsa. Ponemos un poquito de aceite en el sartén, lo dejamos calentar y ponemos el pescado. Y lo dejamos 10 minutos. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!